¿Qué tal mi gente? Como siempre un placer poder compartir con ustedes la tarjeta Súperate y la cantidad de estafadores que andan detrás del dinero de la tarjeta Súperate, asombra. Ahora, quiero decir que yo que conozco este sistema, es imposible que se haga un fraude sin la complicidad del dueño del verifón, o sea, del colmadero. Eso no es posible, porque esa es la puerta de entrada al sistema, ese verifón es como la puerta de una casa. Por eso, los colmaderos que están en el sistema Súperate deben tener cuidado, porque a partir de ahora el cerco se estrecha. Y se lo digo yo que tengo conocimiento de causa. En la República Dominicana, el fraude es una costumbre del diario Vibra. Fraude de todo tipo. Usted no se imagina la cantidad de gente que vive del fraude. Que hace eso todos los días, como si fuera rutina. Hasta el extremo, que ya ellos consideran normal engañar a alguien en la República Dominicana. Pero no son dos, ni tres, ni diez, ni cincuenta. Es más de la mitad de la población que considera normal aquí el fraude. Y entonces, ellos quieren que sean legales, en lo que a ellos se refieren. Pero cuando es a ellos que les toca ser legales, pues no, señor. Hay que justificarlo de cualquier manera. ¿De dónde viene eso? Bueno, desde la fundación de la República, hasta el día de hoy, nosotros hemos tenido muy pocas personas honestas. Según yo, solo el padre de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte Iriez. Era un hombre honesto, íntegro, decente, además de inteligente, desinteresado. Y cien por ciento cabal, con un carácter indescritible. Pero el resto de los dominicanos no heredó ese carácter. El resto de los dominicanos heredó el carácter de los ladrones, y de los extorsionadores, y de los violadores de la ley. Y se inclinaron por eso, a los funcionarios del Estado Dominicano. Quiero decirle que a ellos se les está dando seguimiento de cerca. De cerca. Porque por primera vez, escúchenlo bien, por primera vez, aquí se están dando un paso firme, para que haya una justicia realmente independiente. Para que haya un ministerio público que funcione. Para que haya jueces y fiscales que hacen su trabajo. No importa que sea un buen mozo o un feo, un grande o un pequeño, el acusado, si es culpable, debe ser castigado conforme a lo que dicta la ley. No a lo que digo yo, o a lo que piensa usted, o a lo que sugiere el fulano. No, conforme a lo apresado en la ley. Es bueno que la gente sepa, que el presidente tiene la mejor disposición, hasta ahora conocida en la República Dominicana, desde su fundación hasta hoy, de hacer las cosas bien. De hacer las cosas de forma decente. De hacer las cosas de forma centralizada. De hacer las cosas de forma transparente. Y eso no va a variar, mientras el presidente sea Luis Abinader. Por eso yo quiero decirle a la sociedad dominicana en sentido general. Si usted estafa a alguien de alguna forma, deje de hacer eso. Si usted se roba algo, que no es suyo, deje eso. Que se la van a cobrar toda. Sea hoy, sea mañana. Cuando llegue su momento, lo van a jalar. Y ahí, le van a cobrar todo lo que usted ha hecho. No piensa que usted es más listo que los demás. Que la gente que es lista, no se cree muy listo. Pero la gente que es torpe, sí se cree listo. Cuando usted está engañando, o piensa engañar, Usted no piensa en los otros. Solo piensa en usted. Única persona que existe en el mundo es usted. Más nadie. Pero los otros también cuentan en que usted no lo crea. Y los otros también vigilan en que usted no lo crea. Y los otros también piensan en que usted no lo crea. No importa lo que usted haga. Si está mal hecho, aunque nunca lo agarren, eso está mal. Aunque usted nunca vaya a la cárcel y nunca caiga preso, sigue estando mal. Y aunque usted diga que está bien, sigue estando mal. Y eso se refleja en su medio de vida, en su forma de ser, en su familia, en su casa y en su entorno. Y todo el mundo sabe que lo que usted hace está mal. Aunque no vaya a la cárcel. Porque la cárcel está hecha para corregir delitos. Pero hay delitos que no son detectados. Pero siguen siendo delitos. Porque en la justicia dominicana y en la justicia mundial el delito hay que probarlo. sí, perfecto. Eso es así. Pero si usted cometió el delito aunque no se lo prueben, para Dios, que es el comandante en jefe, y para usted, y para el que se le cometió el delito, y para todo el que lo vio, y para la naturaleza, que también está ahí como testigo, usted sí sigue siendo culpable. Aunque un bueno lo condene, no importa. porque la gente lo que piensa es, a mí nadie me va a agarrar, pero lo que usted está haciendo es un delito como quiera. Y si no lo paga aquí, lo va a pagar allá. Pero lo más probable es que lo pague aquí. Así que, cada dominicano debe comenzar a transparentar sus actos, a ser diferente, a cumplir la ley, a ser coherente con la justicia que está pidiendo, y ayudar a los demás a ser diferente. Como siempre, un placer. Hasta un próximo comentario.